Merelde y los lunares. Todas las tardes la tía Merelde, el toro, el loro y la oveja se encuentran para tomar el té. En realidad, la única que toma el té es la tía, porque el loro come semillas de girasol y el toro y la oveja prefieren pasto recién cortado. A todos les gusta recordar viejos tiempos, y un día Merelde les preguntó, ¿se acuerdan de aquel viento tan fuerte que nos cambió los colores del lugar? Claro, contestaron los tres. Yo era verde, dijo el loro. Yo era rosado, dijo el toro. Yo era blanco, dijo la oveja. Y yo tenía un vestido lleno de lunares amarillos que nunca recuperé, dijo la tía un poco triste. ¿A dónde va el viento cuando no sopla? Preguntó el loro que no podía ver triste a la tía. Todos se miraron con cara de estar pensando. El viento siempre descansa detrás del arco iris, aseguró la oveja sin dudarlo. Ah, qué viva. Así no vale, porque el arco iris siempre cambia de lugar, dijo el toro con una sonrisa. No importa, tenemos que recuperar los lunares, resolvió el toro. Así que vamos. Sí, vamos, respondieron todos juntos. Merelde pensó, tengo la sensación de que nos estamos haciendo otro cuento, pero por las dudas no dijo nada. Y así marcharon el toro, el loro, la oveja y la tía Merelde en busca de un arco iris. Caminaron con sol y sintieron calor. Caminaron a la luz de la luna y mientras miraban fascinados les vino sueño. Y se durmieron. Cuando amaneció, al loro, que siempre les gustaba levantarse temprano, desde lo alto gritó. Allá detrás de los cerros está lloviendo. Tiene que haber un arco iris. Quedaba bastante lejos, pero igual decidieron ir. Caminaron con lluvia, viento y frío. Y como estaban todos mojados, el toro, el loro y la oveja empezaron a temblar. Caramba, nos vamos a achicar por un poco de agua, dijo Merelde. Y de nuevo tuvo la sensación de que solo había leído de otro cuento, pero por las dudas no dijo nada. Cuando pare de llover, lo encontraremos. Al ratito dejó de llover y casi sin que se dieran cuenta, un inmenso arco iris se asomó. En puntas de pie, para no hacer ruido, fueron a buscar el viento, que todavía dormía y roncaba sobre una gran almohada de lunares amarillos. Trataron de no interrumpir su sueño, pero como todos habían resfriado, el toro estornudó. La oveja tosteó. El loro sacudió las alas para secarse el agua. Y a la tía se le escapó un grito. ¡Mis lunares! El viento, que tenía un muy buen oído, se despertó otra vez. Se fue soplando y soplando, llevándose los lunares amarillos a otra parte. Los cuatro amigos se quedaban mirando sin saber qué hacer. El toro, el loro y la oveja cayeron con gripe. Merelde pasó ocupadísima repartiendo jarabe con sabor a frutilla, que si bien no era una delicia, a todos les gustaba bastante. Y lo mejor de todo fue que la tía ya no se sintió triste porque se recuperó las ganas de seguir.